Pues sí, van a ser tres. Panadero que te hemos visto ahí como lo has dado. Yo creo que sí, ha forzado demasiado y muchas veces si no es limpio el tapón o no es limpio el contacto, pues lógicamente el árbitro ahí ve un contacto raro, ¿no? Pero aunque Panadero se está aplicando ahí con el árbitro... Entra el primero. Bueno, importante que meta ahora mismo los tres tiros Ibea porque Placencia se tiene que meter en el partido de una manera u otra. Entra también el segundo, tendrá un tiro más porque le han marcado la personal justo cuando estaba lanzando desde 6'25". Se supone que tiene que lanzar tres para igualar al triple que teóricamente lanzaba. Pues también entra el tercero. Jugada de tres puntos para Placencia, se ponen a 13'73'60, restan 4'43, tramo final interesantísimo de partido. Bueno, y ahora tiempo muerto de Juan Pablo, que me imagino que si tiene cartucho o tiene cartas guardadas en la manga, pues momento para sacarlo porque no hay más. Hemos dicho siempre que 4 minutos 46 segundos es mucho tiempo en el baujeto, pero... Fíjate, son tres los jugadores que están con cuatro personales en Cáceres y la verdad, están aguantando, están aguantando. Yo pensaba que iba a haber alguna eliminación antes de él, pero no. Sí, me imagino que lo veremos pasar ya poquito a poco. No estamos viendo una ola que con el frío que hace se va a quedar congelada. No, está funcionando. Está funcionando, está funcionando la ola también. Los de Placencia no se levantan, los pobres, porque están pasando lo mal, hombre. Acercarse hasta aquí, tener presencia y lógicamente han empezado muy animados, pero es normal, ¿no? Un buen público, ¿eh? Porque tú y yo lo hemos vivido allí en la bombonera famosa y la verdad que es un público que dice mucho del equipo. Desde luego, la verdad, una cancha, como nos gusta decir a ti y a mí, Mario, una cancha para ascender. Igual que el multiusos también, ¿por qué no? Claro que sí. Hombre, tiene que ser, tiene que ser para los dos equipos, me imagino que... O por lo menos eso soñamos nosotros. Temos ahí en imagen a nuestro amigo Juan Pablo Márquez. Pablo y Quiquete Serrano. Con Quiquete Serrano, sí. Otro crack, otro crack también. Bueno, vamos a ponernos en el partido serio para Placencia, porque no está pasando... Tiene sus opciones, pero pasa porque Cáceres ya no meta más, ¿no? Y desde luego ya he visto el primer movimiento de Cáceres, a jugar largo y que corra el reloj. Que van a favor. A ver, ese lanzamiento de Gruber. Entra y lo dan de tres, triple de Gruber. Se complican las cosas para Placencia, 76-60. Ya lo ven en pantalla, el triple del pivot que ha servido para abrir brecha de nuevo. Y atención a esa canasta también espectacular de Nacho Ford, que está manteniendo con vida a su equipo. Ha habido un fallo defensivo porque Suárez estaba solo y el jugador que está defendiendo a Forza tenía que ir a defender a Suárez. Y bueno, un despiste de la defensa. Cambios de oponente ahora en Placencia que han servido para que Gruber lance de nuevo de tres. Se salía ese balón, rebote para Ford. Juega rápidamente Mario Fernández. Y a ver cómo resuelve. A lo mejor a la Cáceres tocaba buscar la falta. Que resuelven con personal de Sanguino, que va a sumar también la cuarta. Bueno, pues ya cuatro jugadores con cuatro, ¿no? Y los cuatro del Cáceres. Y los cuatro del Cáceres. Bueno, menos mal que este deporte se hizo para cinco. Y no hay problema. Y ahora el tiempo muerto. Que solicita Pitti Hurtado. Porque pide calma. Le está gustando como está jugando ese equipo, pero a lo mejor le falta un pelín. Es curioso, ¿eh? Porque a lo mejor un gato hasta arriba. Todavía puedes pensar que el tiempo muerto. Bueno, ahí vemos las cuatro faltas de los cuatro jugadores del Cáceres. Que con catorce puntos igual no necesitas ese tiempo muerto o no es necesario. Pero yo creo que él... Es sabedor de la importancia de la visión. Él sabe que es un momento crítico del partido. Porque si la gente ya no se mete ahora en estos minutos, pues igual provoca que ya no... Que termine el partido antes de tiempo. Sobre todo yo creo que ahí piensa la cabeza demasiado en lo que lleva a Rafael Mocáceres. En la importancia de una victoria en este caso para ellos hoy. Por todo, ¿no? Por sumar, por seguir ganando. Y también, ¿por qué no? Porque ganar a otro equipo extremeño en este caso, sea para el cual sea, no deja de ser una inyección de moral. Tanta gente como la que se ha congregado hoy aquí en el Multiusos del Ángel. Pues sí, aparte del público, de que seguramente en televisión esté siguiendo mucha gente este partido. Porque es el mejor balonceto que tenemos ahora mismo en la región. Y porque, bueno, porque los medios de prensa, los medios de comunicación, durante toda la semana, pues han hablado mucho de este partido. Entonces todo el mundo está muy pendiente. Y por eso yo lo que tú dices, este partido más es que vale doble, ¿no? Pero vamos a desearle suerte al Plasencia porque a mí me gustaría que el partido estuviera más igualado. Bueno, anota Jason Blair su primer lanzamiento, tendrá un segundo. Porque además Plasencia se lo merece y porque además yo creo que es la imagen que tenemos que dar, ¿no? Con dos equipos arriba. También entra el segundo de Jason Blair. Recortan distancia, se ponen a 12. 3'53 para finalizar. Cada vez queda menos tiempo. Ahora corre Jones con la bola. Juega con Busiglio y a parar y a jugar largo. Sí, han hecho una presión Plasencia para intentar que corría el reloj, pero no ha caído Cáceres en la trampa y ahora ya jugando a 24 segundos, ¿no? Se aprovecha el bloqueo de Harper Williams. Intentaba jugar con Sanguino. Y otro dato a destacar de este jugador. No quiero ser pesado con respecto a reiterarnos, pero la verdad, es un jugador muy generoso. Muy generoso, pero yo creo que él tenía que haber tirado ahí, ¿no? 19 y 10, la verdad es que es impresionante los números que tiene, ¿no? En pasiva Sanguino, pero... Bueno, ahora viendo Plasencia hay que anotar, tenemos que meter como sea, porque ya no podemos perder más tiempo si queremos poner el partido. Y ahora personal de Gruber, pues creo que va a ser el primero que se va al banquillo. Sí. El primero que se puede duchar, por aquello de coger el agua caliente, como ya decíamos la pasada semana. Bueno, conozco el multiuso y creo que hay agua hasta para seis vestuarios, o sea que... Bueno, entonces no hay problemas con el término. Bueno, pasó la junta, este lugar lo tiene bien pensado. Y como tú dices, Gruber al banquillo, sale Peña, que sale un pequeñito, pero bueno, que no significa que es un mal cambio, lógicamente. Y para el reloj Plasencia y no estoy libre, aunque haya fallado el primero. Entra también el segundo. Bueno, 11 puntos, ya te digo, no... 11 puntos, ahora de nuevo Harper Williams vuelve a anotar para su equipo y la distancia se abre de nuevo a 13. Bueno, Harper Williams 21 y 10 ya, ¿no? A ver ese triple I, veas que se sale rebote, otro más para Harper Williams. Seguimos. Seguimos con la calculadora a tope. Es que no sé, es un jugador que siempre me ha gustado cuando lo he visto afuera. Lo he tenido que estudiar como entrenador ayudante, lógicamente, de rival. Y me parece un jugador, pues, muy inteligente, muy... Yo creo que ha sido un gran fichaje del club porque es lo que necesitaba un poco este club. Un poco alguien con experiencia, con galones, para poco saca la situación, ¿no? Y a ver esa acción porque saca la personal de Rubén Ideas. O se la marca en la Forza, a ver a quién se la marcan finalmente. Y habrá tiros porque los dos equipos se meten con esta personal en bonus. Y ahora mismo Cáceres ya como dejándose llevar porque es lo que le interesa. Aunque yo te digo que estos partidos nunca puedes parar, no puedes bajar la guardia, ¿no? Pero ahora mismo interesa ya porque el partido se duerma. Y Plasencia, pues, me imagino que, como conozco bien a Juan Pablo, que es luchador hasta el final, pues intentará todo hasta el último segundo, ¿no? Y dos puntos más para Sanguino, otro que sigue sumando para su equipo. A 15 la diferencia ya, quedan 2'45". Sí, Sanguino 19 y 10, que hablamos de Williams, pero... También tiene grandes números. A ver, el triple de Mario Fernández. Entra ese triple, se ponen a 12, pero queda muy poco tiempo. Final de infarto porque pierde la bola Kelvin Peña. Y Quique Suárez se come el tapón impresionante de Harper Williams. Bueno, si Dao, si está viendo el partido, entenderá lo que es dejar los brazos arriba. Porque ahora mismo Williams ha hecho... Bueno, aquí ven la repetición perfectamente. No baja absolutamente los brazos. Se queda vertical y Suárez, lógicamente, no ha sido capaz de sacar beneficio. Pero hay que buscar ideas, ¿no? Por el tema del triple, pero también puede tirar... Como ahí, lanza de dos, coge su propio rebote. Se sale también ese balón. El rebote, finalmente, para Nacho Ford. Intentaba meter abajo el balón para Jason Blair, pero lo ha cogido... Sanguino, que está impresionante hoy. Sanguino, bueno, pues nada. Tenemos a Mr. Kui. La verdad que me lo le hago a Sanguino también, porque 19 y 10 rebotes también, pues... Y ahora le marcan, que señalan, porque se quejan con fervor. Bueno, pues se me ha señalado a Rubén Ideas. Bueno, y le marcan técnicas a Suárez, ¿no? No sé, igual el público... Hombre, el público de Plasencia, lógicamente, no está contento, porque si antes Hidao ha hecho un gesto feo delante del árbitro con el balón, y una lápita técnica, igual este criterio tenía que haber seguido, porque tampoco sé lo que ha hecho Suárez, ¿no? Yo creo que ha hecho el puño al aire, y esta cosa, pues muchas veces, pues, lógicamente, el mismo criterio. Yo creo que en este sentido, muchas veces, para no complicarse la vida. Y ahí vemos a las dos mascotas. El caso es que sea como sea, la realidad dice que Cáceres está 12 por arriba, 80-68, que queda tan solo un minuto 58 para finalizar el partido en los multiusos, y que se le complica y mucho la papeleta al conjunto de Juan Pablo Márquez. Bueno, esperábamos un partido emocionante, seguramente después de la primera parte pensábamos que era un partido que estuviera seguramente igual hasta el final, pero, hombre, no pensaba que Plasencia no estuviera luchando por el partido en los últimos minutos, y que Cáceres, la verdad, es que es un partidado fenomenal. No se le puede pedir otra cosa, porque Cáceres ha optado en el partido en todo momento, y... ¿Y sigue estándolo? Sí, sigue estándolo, tampoco vamos a darle ya como ganador. No, hay que ver, hay que ver...